L.M. Music Company Bata City, Bata City, Bata City, Bata City, yeah Bata City, Bata City King Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis Mama siempre preocupada Me sonríe con la cara atada Sabe que no pasa nada Pero aún así no baja la mirada En alerta siempre está Me aconsegue a cuidar las espaldas Dice que ciertos colegas llevan a la muerte Por solo una falda Mama tan solo yo quiero vivir Por abuela en el cielo voy a proseguir Alzando la vista recorriendo mundos Deja que me busquen si vienen desnudos Y yo ando tranquilo por lo que ella viene Siempre con fans y con Vivi nocturna Con YC nada me detiene Ellos me buscan a mi Yo busco a Silvia por lo que ella tiene Fantasy T-Hultra Instinto King Así me llaman todos mis amores Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis Mama se queja que no paro Porque siempre me buscáis Dice que me nota raro Porque tranquilo nunca me dejáis La monarquía rica Yaaaa Chau! Gracias.